Buenas chavales, claro no he grabado todo el trayecto, el pase, hostia puta, se pone a nevar chavales no he grabado todo lo que tiene que grabar porque si no un pase es un rollo chavales así que lo que he hecho ha sido avanzar fuera de cámara y de grabar para enseñaros que son esos estos que son esos, ahí está en medio de la montaña donde está nevando tío el frío pero dentro nada como, mira ves el frío perdonadme que me interrumpa un momento eso es, para venir a por la mochila de... estoy aquí chavales, estoy aquí estoy aquí, la verdad es que se puede abrazar directamente desde aquí, ah no, pantana perdón estoy por aquí vale gente, tengo que ir aquí, ahí, aquí está el escapamento este así que tengo que ir por ahí, por aquí, por aquí, por aquí, chavales y para arriba así que vamos para allá gente, está nevando ya, tengo el traje de esos, me hice de la facción de, ya sabéis de la facción de de, de los mercenarios de, de abrazar, así que, pues se va ese, no este no lo ha dado va, así la da, que te pongas este hombre, es un juego tío de verdad, míralo mira ya tío, joder tío y que pasa, aquí cuando nieva, pues pasa frío, y lo que pasa, no pasa frío, pues ya sabes, chavalotes voy a vender esto, me vendré cuando vaya a Cersoneso, ah bueno, perdón, a Cierzo, que está aquí, Cierzo, esto es Cierzo no sé si primero a Cierzo, vender y después irnos ahí a ver si puedo entrar a la casa, porque si puedo entrar a la casa, el traje de frío me lo puedo llevar, ¿sabéis chavales? aunque teniendo aquí fuego, no tengo problema seguimos por aquí gente, aquí está, aquí está muy bien, porque está nevando bueno, podría ir por aquí para coger algas, unas algas, no vendrían mal ahora un poquito de agua para subir la resistencia ahí estamos, ya sigo aguantando la resistencia mira, viene ahí chavales, hija puta vaya hostia, pega este traco aquí ya chavales este traco que pega unas hostias, el nivel es brutal aquí que tengo ya el nivel de arma, eh, no mío, pero de arma está encendida ahora está apagada ostras, tenemos una caramba de estos tío, estos son muy pesados tío esto pega unas hostias que vamos, vamos a ver si podemos matarlo también ah, estoy sin tener te dan caparazón, te dan huevos también para venderlo también gente, que viene genial se ha respanado todo ahí es franco tirador, toma viaje venga vamos, seguimos espere que me lo quite el bloqueo blanco, la barra bajada blanca es la del bloqueo y lo tumba tío va a ir lanzando el rayo, hija puta la bola de rayo que lanza ahora te lanza como con efecto el desgraciado vamos tío, justo cuando se levanta no dispara hay que esperar un momentino para poder disparar chavales vale muy vayas que está haciendo una mermelada con estas bichinas y da calor flechas, carparazón y una piedra de estas a ver si consigo aquí algas para tener más para hacer pociones de carparazito del pescado tío que lo tiene Lady Cube bueno aquí está el barco aquí he conseguido un tesoro que estaba ahí de principio así que nada vámonos chavales esto que es? sal? puede ser? no se eso es si sería esta playa esta parte de aquí de la playa aquí en esta zona de aquí hay mucha alga aquí hay muchísima alga aquí tampoco está mal pero claro yo estoy aquí estoy muy lejos sabes estoy por aquí chavales aquí está el barco como estaba hace un momentito así que estoy por aquí así que vámonos hacia arriba aguantamos el tío de frío eso es vamos con la cabeza de pollo que va más rápido un 15% más de velocidad tenemos 8 flechas venga ponemos más asunto 14 vale seguimos el camino vamos primero a Cierzo vamos a vender las cosas pero vamos al equipamiento de los bandidos y allí vamos a matar allí hay bandidos claro por supuesto vamos a llevar bandidetes y a toda la veladora aquí están los cabrones de los esqueletos ya lo hicimos vamos recuperando por si nos encontramos con alguien necesitamos aquí más más gomibayas creo hostia hostia que susto me ha dado pensaba que era un terror de esos un horror de esos un terror de esos mira podemos invocar aquí a al colega creo que sí podríamos ¿no? vamos a coger el el lexico aquí tenemos a ver si podemos invocar al colega ahí estamos y invocamos a Arturito chavales ahí está Arturito gente venga vamos Arturito que vayan echando una mano esta es la montaña donde se entra para conseguir el maná el circuito azul que tenemos aquí abajo vamos Arturito y y tienes que dar vida y claro y resistencia por supuesto para que sepáis donde estamos ese agua que veis ahí es esta zona de aquí esto es ¿vale gente? así que estamos ya cerca estamos a ver por la mitad del camino mira ahí tenemos otro ¿vale? estos pegan ¿eh? no parece que este arco es terrible chavales ya lo sabéis este arco es temible hey chamber es que te bloqueo te quita el bloqueo muerto muerto eso es vale lo que pasa es que me ha reventado el cabrón le he ido tan rápido mira ha hecho falta el Arturito Arturito ¿dónde está este pago tío? se pasa que cuando voy corriendo él no puede hacer no va tan rápido y lo pierdo tío yo voy corriendo mira donde se va mira 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 si se empieza a perder se queda por ahí andando solo y cuando me ve pues si viene por mi pero se viene conmigo pero si no no tengo que coger la mermelada esta porque está bajando la temperatura que flipa y te pones malo y mientras ha resfriado y ya hemos liado esto mira ahí está queda calorcito eso es ahí está tenemos el fuego al lado para que no de temperatura ahora si llegamos a Cierce y ya estamos bien no ahí estamos tenemos tres días gente para que es eso ah el puto pollo este este pollo es porque me dio esta cara esta cabeza de un disparo del franquitivador muere ya tenemos tres días para ir a abrasar bueno en tres días mejor dicho para que nos mande una misión a ir a abrasar para ir a abrasar a mi es nuevo todo nuevo no he hecho nada ni nada así como aquí por ejemplo que vas haciendo cositas y si te manda una misión ya sabes lo que tienes que hacer entonces empezaré a hacer la historia que te voy a empezar a hacer la historia quería empezar la historia preparado y decir bien y saber como funciona el juego porque se hace la historia muy pronto la historia muy pronto date cuenta que vas a matar un montón de veces y quiero disfrutar del juego bien disfrutado así que así que he aprovechado llevo mucho tiempo cojo y voy a Cierce cambio la mochila de 110 que me viene genial este por aquí siempre tengo de la vuelta vuelta tío eso es a 110 le doy a a la extra que tengo puesta ya ahora vale hierro de puta madre para flechas y así pues ya voy mejor vamos ya sobrepeso en la bolsa ¿por qué? sobrepeso en la bolsa lo que se voy a hacer es es por ejemplo esta espada este no, este no, este no vamos a ver no pegue un salto cuando yo no he hecho un salto eso es te dan 6 monedas por esa espada creo 2 una mierda para tener hierro para poder hacer más flechas por ejemplo ahora ¿dónde están? ¿en serio? no tengo madera por supuesto me pone más arriba si te puedo hacerlo es verdad vamos Arturito venga vamos tronco se queda atrás espera bueno esta es la retaguarda esta es la retaguarda ¿qué pasa? ¿qué pasa? esa musiquina ¿sabes? eso es lo bueno de Arturito es que siempre te cubre te cubre las espaldas parece que no pero se nota aquí está la flecha 3 6 9 tengo 15 venga vale tenemos ya 30 10 45 no? es bueno 40 perdón vamos a ver después de abajo ya tengo que ir a lo oeste si lo he tirado por allí por allí tengo que tirar recto por donde voy ahí está seguimos recto vamos Arturito venga allí viene a lo lejos vamos Arturito vamos ya te queda poco macho es una para allí otro otra vez no se ha pesado este pájaro me acuerdo cuando yo empecé hijo de puta era difícil de matarlo pegaba hostias con el pico hijo de puta este que flipas y es que el arco que tengo es el arco de guerra y es mortal me falta otro superior que es el arco del terror que ya sabéis ya os he contado que es como el bicho horror ese el monstruo horror se llama que lo hay en ver hay muchos en ver hay una zona que hay como 7 o 8 y ahí puedes conseguir con 12 de su caparazón 2 de sí 2 de su caparazón y no saliera al otro y se creaba el pedazo de escudo el pedazo de arco ese que envenena es un arco de veneno entonces cada vez que disparas lo va a chupar a tu vida al enemigo este lo que hace que los vuelve locos creo que era eso no? el arturito ya se ha muerto si se ha muerto creo que era que los vuelve locos como posesión que se llama y los confusión eso y lo que hace es que tus golpes consumen más vida y aquí tengo otro pajarito de estos bueno para hacer eso esas cosas viene bien hay un huevito para venderlo también si quieres bien chavales mira donde estamos otro laguito ahí ese lago es este vale gente ese lago es este por aquí estamos vale gente estamos por aquí para que lo veáis mira tenemos otra gamba ahí abajo yo necesitaría valgas tío no eso es un pantano aquí veo un guerrero con con una cabrana de hiena antes no se si lo hay todavía vale baja la temperatura empiezo a bajarme la temperatura y ya empiezo a tocarme las narices esto es aquí esto con esto cambia eso nos cubre nos ayuda para sea de calor o de frío vale estamos protegidos contra eso es una poción de calor y para el frío para el calor bien para el desierto por ejemplo en zonas de calor como dice en otro vídeo y aquí por ejemplo que está nevando creo que la única zona donde no iba que es aquí porque en ver nunca me ha nevado claro me he empantado tampoco y claro abrazaba que es el desierto no no iba pero aquí sí aquí sube nevar bastante tarda en pelín pero cuando no iba tarda en irse tuve que subir de nivel o conseguir cosas hacerlas hacerlas en así nevando ¿qué pasa? hay menos bichos fuera menos gente por el frío encuentran menos plantas menos vegetación menos porque está todo eso sí cuando se quita la nieve vuelve todo hay más hienas hay más de todo bueno gente estamos llegando ya sabéis gente suscribiros dale like seguidme que verás que habrá más aventuras y nos lo pasaremos genial aquí tenemos otro esqueleto para saberlo aquí tenemos otro arturito para ahí arriba que está allí está allí está el campamento de esa gente por ahí es donde está la mochila de 110 el campamento de los bandidos a ver cómo me reciben ahora en cierzo a ser mercenario que ahora soy mercenario yo soy libre no tengo aquí nada que eso entonces en la casa yo creo que no puedo entrar lo intentaremos a ver qué pasa así me dejan cojonudo bueno ahí estamos chavales llegando ya aquí en cierzo perdón vamos a vender lo que tengo aquí y de ahí nos vamos a eso de los bandidos vale voy a ver ahora si puedo entrar en la casa esto es eh fierzo si alguno no lo ha visto algo ahí lo tenéis ah eso sí estará petado se llama monte calvo y seguro estará petado estará petado de bichos y el jefe suyo gerrea eh tiene una espada una labarda que grande y vamos no sé a mi nivel como estoy yo ahora lo que me dura el el boss pero bueno era un boss eh cuando empecé en este juego era un boss vamos chavales venga gente vamos para dentro mira anda bercebu me alegro de que hayas vuelto necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir la fortaleza de vendabel se ha convertido en una amenaza que no podemos ignorar esto me lo dice burak carillon anda bercebu me alegro de que estés de vuelta necesitamos toda ayuda posible que podamos conseguir la fortaleza de vendabel que la fortaleza de vendabel es donde yo eh me echo de la facción se ha convertido en una amenaza que no podemos ignorar ya era preocupante cuando eran un puñado de bandidos pero ahora nos hemos enterado de que tres señores de la guerra han empezado a organizarlos en un ejército y creo que pretenden atacar fierzos si lo hacen no sé si podremos contenerlos y que recomiendas que hagamos sinceramente eh no lo sé si enviamos a alguien a atacar esa fortaleza nos arriesgamos a a azuzar a la vez pero la idea sería eh separarlos y acabar con esos señores de la guerra uno a uno este es burak carillon this worries me sería muy peligroso infiltrarnos en la fortaleza vendabel no la fortaleza de vendabel no lo que está aquí abajo que no me acuerdo tío vendabel eh esto pero era la del abrazar no la capital no esto vea donde estaba ya en el desierto no eso es de levante ah eso es levante entonces vente a ver cual es la capital de levante ah la fortaleza de abajo del todo estamos últimos esclavos te acuerdas ah vale 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 bien bien ahora diré a nuestra fortaleza me estaba yo liando con levante levante es la capital de abrazar donde estaba yo eso vale 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 seré muy peligroso infiltrarnos en la fortaleza debemos actuar con discreción y cautela si la lías en vendabel te acabarán encerrando esclavizado o algo así sí es esa está bajo del todo ¿sabes quién es quien los está organizando? uno eh es un antiguo guerrero que tuve a mis órdenes croc fue exiliado tras asesinar a dos de mis hombres en una pelea de borrachos otro es un capitán pirata cacite si se lo le pegue yo a ese al que incluso eto eto bueno hostia eto chaval que aquí también está liado le tiene pavor aunque creo que es porque se conocen y por último hay una bruja que antes pertenecía a una de las tribus de 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 es necesario acabar con los tres si es necesario mátalos a todos así que preocupa preocupa eh así de preocupante es su amenaza y eso me lo ha dicho este no tú este buraj este es necesito algo este me lo ha dicho vale 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 es decir la torre de vendabel ahora después lo veremos cual es vale gente vamos a vender cosas que tengo por aquí ahora vamos a ir para la mochila después vamos a ir a la torre de vendabel a dar para el pelo a la gente a dar para el pelo a la peña tío greetings friend vale mira este ha hecho 300 vale aquí chavales una pasta tío aquí eh es otro de vendabel si nosotros entramos dentro nos engañaron y hicieron esclavos lo que pasa es que vamos de allí dando hostia a toda la peña sabes osea la torre ahí vamos aquí con vaciladas hostia reventamos la piel fuera esto fuera también así vamos consiguiendo pasta esto no se que hacer pues después siempre me hace falta tío voy a guardar por si acaso el huevo también después se hace falta después que después me hacen falta cuando quiera hacer cosas vamos a verlo eso es vale no tendrás por aquí tu una no una esmeralda de esa no no esta allí en abrazar tío bueno vamos aquí arriba mira por ejemplo aquí tengo ves tengo más de esto aquí por ejemplo no afecta la nieve es lo bueno esta allí en casa no te afecta bien escarabos ocre vamos por aquí gente esta chulo tío se ve guay eh no se si vosotros me lo veis pero se ve guapo tío vamos a ver chavales que estamos aquí la guerilla vamos a ver que tal la ponemos ahí esto es esto esto da calor esto da ayuda a entrar en calor ves esta anemelada buscaba yo vamos a hacer dos que tenemos para hacer dos bien genial mmm vamos a ver eso es por aquí cecina guiso de carne pues vamos a hacer uno por ejemplo bueno son tres y si tenemos ya para darnos vida y cositas tendremos ya nueve tengo que hacer de estas tengo que hacernos gachas de donde están a ver yo digo gachas pero son gachas se llaman joder donde están tío esta esta de aquí se llaman ración de viaje yo digo gachas tengo tres nada más así que hacer más vale a ver que me das carne y lo puedo cambiar por carne si perfecto tres me faltaría sal no me jodas que no tengo sal tío fíjate que he estado viviendo sal antes tío madre que me parió vale este aromático hacemos otro otro este viene genial para la resistencia ya lo sabéis vamos a llamar como siempre genial bueno vamos a ver si nos deja dormir mira la lámpara esta de cosita nueva mira que volumbra madre mía que volumbra chavales por tanto de noche eso es vamos a vender por aquí cositas aver si tienes lo puedo hacer para ti he idoime nada la gamba ¿o que esta la gamba? tome un tipo de ti te la regalo qué gando joder epidemiode con esto me dan solamente 1 pero bueno vendemos 6 quedamos con 5 y tienes 3 pues los tres sigamos reduciendo vale el dinero por ejemplo veis tengo 1100 aquí y de peso estamos ahora en cuatro kilos y medio son 400 monedas vamos a comprar uno más para quedarnos con 100 monedas porque si te matan a los bandidos o algo te roban el dinero, el oro no te lo quitan pero el dinero sí vale entonces vamos a ver tiene cinco y tenía a ver tres si con tres se puede si no vale si me hace falta esto que era disciplina temporalmente daños físicos está muy buena esta de aquí está osea si no prende el viaje que aumenta temporalmente la velocidad de movimiento y el sigilo además de bañar el veneno el arma cuerpo a cuerpo que tengas equipada esto yo no tengo yo para prender el vaniz de hielo que si yo no lo tengo este bicharaca es una bestia muy buena mira no es creen que me hace falta antes vale chavales vámonos a amacenar la luz que se haga el sol ostia como volumen de alumbra esto tío que pasada tío hola aquí sí que se ve bien tío fijaros eh ostia como alumbra esto ostia que luz blanca tío se sale tío esto para las dujion viene genial esta es mi casa aquí está el faro vamos a ver si nos dejan entrar el aceite de la facción del otro sitio no sé si nos dejarán entrar en el faro si podemos entrar aquí entonces y aquí tengo cosas igualadas ves todavía nos dejan si fíjate es mi casa no sé ves tengo tres de nieve que tiene para mi pared y cube veneno tengo esta de protefacción uno de agua tengo aceite bueno tampoco mucho más tengo dos de esta tengo vendas no sé por qué no me deja tengo tres de aquí vendas esta chavales el hotel guardado ya desde las morras que tenga por aquí de que entramos estos dos de monte calvo estuvimos allí donde está que aquí está el la mochila la llave de vendabel no estuvimos de así que vamos a matar a esa gente ahora mismo después chavales va a ser una buena 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 pelea y la espada oxidada que no sé cómo irá tío sé que con cuatro o cinco combinaciones cuatro combinaciones y la espada incluida la pones y se transforma en un espadón que flipáis los nueve de la noche vale chavales vamos a dormir un rato vamos a tener la edy cube y después vamos a ir a por esos cabrones a ver qué qué les pasa esto son tres boss parece que son fuertes quieren atacar a la aldea era un campamento de bandidos que se quedamos hace tiempo ya le dimos al pelo ya he contado antes cómo iba que haces que la choppe si son las flechas a ver necesito flechas cuantas tengo porque son bandidos entonces hay que necesito madera eso es aquí estamos maderita maderita y más maderita la botada que el carja este no soy capaz de hacerlo más grande tío que me gustaría que tienes treinta flechas tienes treinta aquí sabe doce quince ahí o uno de quince ya tienes cuarenta y cinco ahora y no tengo tanto peta tan petao esto que lo mismo tengo aquí son un kilo y medio pero en realidad tres o cuatro kilos sabes no se va a ser más grande no tengo ni idea tío pues entonces soltamos y nos vamos porque aquí hay mucha madera aquí hay muchísima madera hay mucho bosque entonces no hay problema apagamos la luz está apagada como el proyecto chavales bueno vámonos a monte calvo chavales voy a decir dónde está y voy a decir dónde está vendabel vale para irme por aquí en donde está la playa a la derecha voy a decir por aquí y aquí a la derecha gente eso es ahí estamos espérate un momento porque aquí no hay algas tío porque vienen que las algas vienen muy bien para hacer el té de maná hijos de puta ni hay algas por aquí es raro tío bueno esto nos está vendabel hay un montón tiene que haber un montón en la playa puta de puta hercia tío me hace respirar se hace spryne pero tío se hace efecto rápido no hay tío claro que hay algas con la nieve ¡ay amigo! está debajo de la nieve claro está tapada vamos primero por partes vamos a beber agua vamos a rellenar los odres de agua eso es me he cogido un resfriado pero si estoy una indigestión ¿por qué? agua rancia este es un gran agua potable se ha convertido en agua rancia por la nieve ¿qué le ha pasado a esto? no funciona esto me lo ha atropeado me tengo que ir con ese hombre y arreglar esto ayudarle para arreglarlo vale ostia tío no me doy cuenta yo de eso es un gran agua potable a ver a ver infecciones indigestión este eso empiezo a remitir es que es todo lo que vomitas a tomar por el culete pero indigestión es una enfermedad ¿no? sí a ver ya me la cura pero hay otra poción que me ha metado de golpe a ver otro bicho de estos eh amigos nada no este pero no negativos ¿este la puede ser? no toda la ira daño físico e impactos no tengo yo nada aquí tío bueno me lo toma eso me lo toma eso y todo bien eso pero vale un poquito a poco ¿vale? a ver a ver a ver esto me lo pasa bien ¿lo ves? ¿que ha dicho? elfos bombanos ingeniero vamos a ver what eh tíos perdón he dicho elfos alto ahí Belzebú alguna rata asquerosa nos ha saboteado el purificador de agua si quieres beber más te vale hervir esa agua asquerosa antes de nada el saboteador ha destrozado las bobinas de energía del purificador y contaba con piezas mágicas muy especiales no voy a poder conseguirlas de nuevo verás ya me han dedicado otra vez otra vez oye si durante tus grandes aventuras por un casual te encuentras dos bobinas de energía podrías traérmelas así y poder arreglar la máquina la máquina para ver esto vale adiós no te darte las que tengo porque entonces me partes por la mitad ¿sabes? las tiene la DQ no se uff si las tengo yo aquí me las quita uff menos mal vale tenemos esa y si consigo más pues vengo por aquí un día y se las doy a ver el agua que tenemos tenemos el agua esta esta mierda vamos a hacer una cosa gente que esto nunca lo habéis visto se coge el agua lo que ha dicho ya el el carachope ese se coge aquí esto se pone aquí ahora se mete aquí se enciende la la esta la hoguerita pum va aquí metemos esta y se ha añadido la receta de agua potable ya la tiene hecha pero no se y ya hemos hecho agua potable gente ¿vale? ¿ves? ahí esta ya tenemos agua potable vale chavales y ahora pues se ve un traquito eso es y aumentamos nuestra resistencia a a a correr se le llena más rápido vale chavales estupendo bueno pues tengo que tener la bobina no me va a estar que tengo tengo que aclarar el agua vamos chavales bueno esto baja la temperatura como siempre y esto por ejemplo aumenta bastante la temperatura da calor esto da calor eso es solo tengo dos así que ya puedo coger más de estas venga vamos a montecalvo que está aquí arriba mira esto es montecalvo porque no tenemos que ir ¿vale? estamos aquí así que vamos a estar a poco ¿vale? pero la otra vendabel está aquí abajo esta es vendabel esta es esta es aquí hay que ir y dar para el pelo que hay aquí ¿vale? vamos a después de hacer eso vamos a hacer esta gente esta gente no puede ir así por la vida hombre mi pueblo de la infancia que estamos locos deja todo esto para hacer más de eso tío es que si no para el frío no tenemos que ir aquí no tenemos que ir aquí de frío no tenemos que ir aquí de frío a ver tío vamos muy rápido ¿eh? tengo que coger las llaves de vendabel para poder entrar y volverme y poder usar de los huevos como la he pensado yo he hecho vales bueno yo se quito a esta gente fuera se quito a ellos y ya está metemos aquí el pollete ¿qué va Charly? ¿como estamos tío? venga 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 vamos ah no me interesa estamos llegando ya chavales estos son de esta gente estos son del monte calvo se está pegando contra un pollo para que lo veáis como se pega el pollo parece que no pero se pega bien si no lo te... siempre hay dos tíos ¿eh? mira como es ah no lo ha dado pero deja el pollo y no puede decir no tío venga conmigo anda ha matado venga luego venga conmigo te he dicho eso es gírate aquí aquí soy esto y yo ¿dónde vas? torpedete te ha gustado parece que me vas a coger torpedete ¿dónde vas tú? bueno ocho flechas cuidado ¿eh? se han pedido pero no se porque hay solamente uno ¿porque se han pedido otro pollo? no no está entonces era ese se lo pitando ¿sabes? vamos allá vamos allá ahí estamos ¿eh? vamos por aquí chavales ahí enfrente lo tenéis es el campamento de los malos bandidos perdón ¿eh? ahí está donde está la mochila que vamos a ir a por ella que son como dos bobos grandes así que y después la de vendabel bueno aquí cogeré un montón de cosas así que tendré que soltar cosas mira otro pollo tendré que soltar aquí pues supongo que tengo que hacer acierto para vender toda esa puta mierda que tengo ahí vamos a cogerlo por eso pero si es que me da peso tío que tontería cuando venga si se lo cojo son un kilo ¿sabes? la tontería ¿eh? vale aquí yo me acuerdo al principio cuando pasé por aquí me he comido dos trampas que había aquí hijos de puta se tienen aquí trampas en el puente y chupa almida ¿eh? ahora ya no chupa menos pero cuando empecé mira aquí están aquí abajo verás mira ahí tenéis si pisas ahí ahí está las pisas ya sabéis fracla son ahí los hierritos ahí las puitas y zasca ahí tenemos la otra ahí está la otra así que vamos por aquí más haballas porque me hace falta para el calor para hacer esta de calor bueno chavales eso es eso es vamos a estar preparados aquí vale vamos a tomar un tecito amargo muy rico para la resistencia eso es vamos a llamar a la ladycube aquí estamos primero vamos a hacer una cosa la puta es que no tengo aquí ningún muerto ni nada por aquí ¿no? se me ha caído un mollino que tiene aquello de funda del mando tío hasta aquí se me ha caído el mando chavales y por eso ahí estamos a ver un momento no quiero que se me corte ahí está vale 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 vamos a cargar bien a esto venga a ver nos ponemos esto esto uy perdón eso es disciplina vamos a coger el exicón vamos a poner esto este este y este que nos da fuerza física y donde estas perdón perdón este de aquí este que nos da apuntar bloquean ataque restauran estabilidad y atorgan bendición de disciplina vale chavales y eso es lo último eso es lo último porque si eso es lo último vale chavales así vamos allá aquí hay un tío voy a estar aquí yo a veces aquí a la izquierda cae un tío el fondo llena llena ahí está miralo la verdad es que me va a durar poco al nivel que estoy ya pero bueno la F si dura eh la F es buena ¿dónde está la puta llena? ahí está mira la hija puta va armada eh la puta armada de cojones ahí está muerta vale más flechas y hierro para más flechas el pavo este que me da moneda flecha y sal vale bueno vale lo que quiero hacer esta ya está aquí esta aquí la mochila está aquí en esta casa hay un tío aquí fuera vale genial está aquí antes te subías por aquí arriba chavales mira os voy a enseñar como era el bus que tenía la gente en el ordenador porque en play lo quitaron tú te subes por aquí así otra vez en el ordenador iba con la mochila esta tú te subes por aquí vas por aquí 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 no me ha hecho ni puta no me ha hecho ni puta caso es un normal hay estas ruedas te quedas arriba y ahora es como un npc tío por que te quedas parado colega yo no lo entiendo tío te quedas como un subnormal joder te quedas como parado como un subnormal bueno pues nada tío no quieres chavales si es para enseñar a la gente como era ahí está, y aquí hablaban salía aquí el triángulo aquí abajo, aquí justo le dabas a Iping y se pensaba el NPC que es un bug que hablabas con él y te abría y al abrirte entraba tú para dentro tranquilamente, sabes, más bien que la hostia y así te conseguías la esta sin tener que coger las bobinas como te conseguirás yo, sabes así va la peña con con la de esto ahí estamos, las dos bobinas puestas y aquí ¡ah que susto tío! me había acojonado chavales, me he quedado flipado ¡hostia que susto tío! aquí está la mochila ya tenéis chavales, ahí está soltamos esta cogemos no perdón, cogemos esta esta es la de 110 y ahora cogemos todo lo que tenemos aquí eso es mira la diferencia chavales esta es el mochilón 110 tengo 86 imaginaros, imaginaros claro el camino es como quieras ahí está encima no tiene nada de negativo no me canso más ni nada así que fijaros la diferencia de una mochila de 110 ¡ah! bueno, esa es la de 100 así que ahora vamos a llamar a la ley de Dios que venga la puntada que se bugea si no la hago después cuando venga no, veces después me venga porque se va a bugear y voy a escuchar ni el rudo ni la da se ha quitado no, no vale, después cuando venga lo hacemos susto me he dado chavales, te lo juro me he acojonado, se bugea esto a veces vamos a ir cogiendo cosas de aquí mira esto por ejemplo esto que es garrote de colmillo eso no se, yo soy garrote de colmillo no, perdón, hombre vale, eso ya lo se vamos a limpiar esto y después vengo el ley de Dios vengo aquí aquí ahí arriba había una maga ahí arriba había una maga por aquí hay una maga vale, gente y ahí arriba está el jefe el boss pero por aquí otro es un normal, creo si no me acuerdo mal por aquí otro pringuetes donde estaba el pavo aquí había otros dos, creo míralo eso es está jugando bastante bien como quino los crones, no da cuenta los arqueros estos vamos campeón vamos, venga máquina no te pongas detrás, cabrón hijo de puta se ha puesto detrás del bicho, tío bueno, hostia, señor venga, vale ¿qué he ganado de los dos? ¿tú o yo? ¿tú no? le he ganado yo, chavales le he metido los pelacos bien, bien, bien vamos allá saqueamos, saqueamos todo fue para nosotros claro, esta mochila ya pasa de otra manera con el otro llevado diciendo ¿qué pasa, chavales? ¿qué quieres? ¿qué es lo que querías? cara de tuerca eso es ya está, este arco eso es vale seguimos por aquí mira, aquí tenemos otro arco para venderlo con esta mochila que te hace que puedes coger mucha pasta son 110 ya la tengo 98 pero bueno esto tío lo ha matado ¿hay por aquí otro tío aquí? no, aquí no estaba este mira, para venderlo y esto para venderlo también o da solo de DQ creo que lo coja ella no, pero creo que por aquí vea otro tío aquí creo que aquí vea otro por aquí aquí a la derecha creo mira, ahí está hostia, hostia, se me dio la pinza no ha dado, eh cabrón eso es vamos a hacer de hierro hostia, estoy viendo la que estoy viendo la resfriada no la he iniciativa esa esto va a dar lino eso es para hacer trapos de fuego esas cosas vale y seguimos avanzando vamos a ver porque no sé si tengo puesta la luz ¿no? ¿está puesta la luz? ahora es vale, ahora no vale baúl uh, que bueno, mira de invierno cuando mira la poción de maná el de rayo y esto ocurre el resfriado mira no está mal, chavales aquí estos baúles lo que hacen es que como te matan te meten aquí las cosas aquí te las meten las tuyas no las pierdes y las machinas te dejan las tiradas bueno gente vamos a por la maga ahora que falta la maguilla y vamos a ponernos también un poquito de cositas para matar al nota este poder etéreo poder del rayo este poder de hielo porque no estamos con el frío se usa de hielo y después nos pondremos el de el de la ira para matar a este cabrón ¿vale gente? aquí está la maga seguro mirala vamos a tomar un té antes de nada para que me quita el físico eso es también vamos a tomar un poquito de agua para que se establezca el físico más rápido y para la vida ¿dónde están las vendas? por favor aquí estamos una vendita y me quita el hambre me da vida también esto un guiso vamos a la tonta esta usted mira los dos tengo aquí el otro me pega un susto y flipa mira, mira, mira mira, mira tengo los dos aquí me ha visto el cabrón hijo de puta hay que pelearse de aquí ¡corre! hombre joder estás tonto que venga el pavo es lo que yo no quería tío hijo de puta parece que me ha visto venir el cabrón venga, vamos, va ven para acá ven aquí, ven aquí ven aquí ven aquí tuyo, tuyo solo compadreño tuyo solo esto vamos, tío, cúbrete, ¿eh? hostia, tío yo no entiendo este juego, tío corre, tío corre porque me estoy viendo que te va a matar vamos a hacer una cosa hostia, puta, tío me ha pasado me queda flipado, ¿no? mira el pavo como me sigue, ¿sabes? eso es que lo vida, tío siempre tenemos cabrón aquí va ese golpe siempre si te agarro, tío si te agarro, tío no te agarro, pues mira el pavo te jode vamos, cabrón otro golpe esta barda pega mucho se cago el tonto este vale, chavales matamos al jefe cogemoslo a la barda hostia suelta a la barda que voy a fichear, ¿sabes? cuidado, cuidado que tenemos aquí más tontos, ¿eh? me voy a llegar aquí me cago en tu puta madre pesado, tío vamos a llegar ahí corriendo es un normal tú eres tonto, hombre esta de la mochila suelteo aquí la mochila no se donde la ha sueltado coño está aquí, aquí por aquí está estaba allí, ¿no? hombre, tío me queda flipado, tío solo me queda la maga ¿vale, chavales? solo me queda la maga que estaba aquí ahí estás ¿qué? el cabrón ha bajado normalmente lo ha bajado de arriba, tío venga, ahora tuyo la puta mata esta se acabó vamos, dale, hombre no empieces dale, dale dale, dale hace el tonto hace el tonto ya y dale venga bueno, chavales esto ya está vamos a poner la mochila esto también ahora lo vamos a quedar todo todo se ha quedado todo ahora ¿dónde se ha llegado la mochila? la deja por aquí, ¿no? por aquí la vuelta, ¿no, chavales? hostia, casi me mata el pavo no, el pavo jarría el boss, ¿eh? la ha dejado arriba arriba la ha dejado, sí el boss jarría, tío el boss pega no lo esperaba donde está arriba subido arriba del todo a la derecha y el cabrón ha bajado y lo he visto por detrás digo hostia y ya me he perdido más jodidos los planes pero bueno al final se ha ido todo bien gente le voy a empalpear a toda esta gente venga, más flechas esto no hace flechas así que eso se lleva todo eso que tengo ahí de espadas y hierro ¿dónde está siempre por aquí? aquí siempre está siempre está por aquí siempre y el pavo ha cogido y ha bajado y ya estaba aquí arriba venga, hombre estaba ya esperando hijo de puta como he dicho el juego no fue tan fácil y si se salía bien pues me mataba la llave del tío que lo hemos quitado ahí estamos al cofre este hice yo, hice yo ornamental fijaos lo que te da esta espada me iba muy bien que la tuve yo un tiempo iba muy bien así que para venderlo me viene genial vale ahora tenemos sobrepeso la bolsa en la mochila vamos a ver ¿por qué? claro que esa espada pesa vamos a ver tenemos la maza que es hierro y esta esta va a ser 62 esta no voy a venderla eso es esto sí hago hierro ahí estamos ¿cómo estamos ahora? en 111 ¿por qué? porque tengo dos arcos de mierda vamos a ver el arco suéltalos porque te sale mejor sí, suéltalos porque coges la grande la barda vale de pasta la barda que tiene vale 62 también quiero 100 y la del bichuraco este del tío este y se ven de cara chavales se ven de cara bueno vamos a ir repasando por aquí por aquí aquí hay un cofre no aquí no vale ya está tengo que invocar a Eddiecube para que coja que coja ella sus cositas ahí la mochila esa que me viene bien para que la tenga ella vale esto lo cogemos esto hacemos el martillo esto hacemos hierro esto he comprobado que da igual la mochila que tengas te da igual la mochila que tengas tío la peta es igual eso es genial vamos a ver que tenemos no tengo madera vamos a coger madera me está bajando la temperatura otra vez mal rollo porque el resfriado entonces no se me cura nunca ¿dónde estás? no me queda este tío vale sobrepeso la bolsa lo digo si tengo una madera pues hacemos flechas ya no tengo madera ¿cuántas flechas tenemos? tenemos 10 aquí vale ¿cuánto esto me vale? vamos allá lo que sí voy a hacer ahora es darse la de la de quew todo esto que tengo aquí guardado y nos vamos a vendabel a matar a esos hijos de puta a ver qué pasa viendo vendabel esto a mí no me gusta nada no sé por qué me lo he quitado joder ya está chavales ya estamos bien ahora vamos a ir a vendabel chavales vamos a ir a vendabel a darle palpero a esta gente primero vamos a utilizar lo que tenemos por aquí para darnos maná hostia sigo con la enfermedad tío y no me ha dejado lo he vomitado tío me cago en su puta madre ¿sabes? así que un momento chavales es el vendabel vea vendabel ahora están quieren atacar cierzo como ya he cogido la historia quieren atacar cierzo y quieren que lo salve ahí está hostia puta no me digas tío hostia no me digas que anda tío hola que caraja tengo chavales que me he dejado la tienda de campaña en abrazar tío hay hielo eso tío vaya tela marinera colega que asco tío es que tío es que son tantas putas cosas que siempre me ha pasado siempre se me ha olvidado chavales siempre tío me cago en la puta macho joder la hostia puta hombre que me jode eso tío me he dejado allí y me he despertado y pensando que tiene casa me he ido yo que sé subir la pinza tío y tú tienes aquí alguna sí tienes aquí una tú tiene la normal pero bueno por lo menos tienes una ¿sabes? como te digo sencilla ¿ves? por lo menos tienes una ¿sabes? menos más que tengo siempre aquí de reserva una para ir contigo porque el saco de dormir que también tenía guardado ahí contigo joder tío me pongo la del fuego y toma por el culo que pesadilla tío la misma es que está guapa porque hay de camuflaje y no tengo emboscadas de otra manera aquí tenía emboscadas ¿sabes? así que verás es 100% emboscada ahí tenéis ¿ves? se me hace guardia así 5 de 5 tío pues nada es lo que toca es lo que toca chavales es lo que toca tío la tengo allí sí cuando dormí en el campo creo que fue en el bosque ese allí en el en el abrazar tío si no no dormí en ningún sitio más ¿no? que recuerde no dormí en ningún sitio más tío pues yo fuera de cámara dormí allí me vine a este me fui a al bosque allí dormí sacado a dormir yo me dejen abrazar tío si bueno chavales por lo menos ya tengo sed pero bueno ahora mismo tener sed que estar como estaba ¿ves? ahí estamos vale recogemos la tienda que está apareciendo ya eso es cogemos esto para el resfriado ya se ha quitado el resfriado que es lo bueno así que vamos a darnos calor antes de que vuelva otra vez hola tío ¿dónde estás? tío ¿qué le ha dado? ¿le he dicho todo lo de 5? es que nada le he dicho los 5 tío no es que le he soltado yo le he dado los 5 claro tío es una pasada tío ¿qué hace esto? si he cogido que tengo un pecado de calor tío no me jodas hombre también ya tenemos a mí le he pronunciado estamos ahí arriba tenemos que ir hasta aquí abajo joder colega aquí hay un túnel que te sale aquí y te sale por aquí y aparece aquí todavía más todavía más y estoy bajando por aquí no tengo que tirar a la izquierda hay otro puente hay otro puente por aquí creo sí eso es vámonos está encendida no está encendida parece no me jodas ahí tenemos compañía vale fuera suelta la mochila eso es coge el arma otra vez eso es vamos ahora buen golpe el golpe de la daga chavales para tener hierro genial vamos allá aquí no hay ningún subambulante hay otras veces que simplemente subambulante tío y podemos y puedo venderle cosas vale esto no está hueco míralo puta madre te dan cosillas siempre que te sale de expedición siempre dan cosas siempre a ver tenemos que ver todo este monedas pero son bandidos y te roban los cabrones los cagados de mierda estos te dan mira te dan tres monedas creo que te dan pero me da lino para vendas por ejemplo para vendas que me viene de puta madre las vendas vienen muy bien para curarte eso es dos vendas más y vamos seguimos para adelante vale aquí hay otro puente y el fondo ahí está la derecha 6 que haces que haces que haces que haces que haces que haces que este hombre de verdad no puede ser estáis con la fresca colega lo hicimos todo chavales ahora sí puedo entrar pero antes no se podía entrar por ahí tenéis que pasar por otro puto castillo de fantasmas y aquí había un wendigo creo recordar si no me quedo yo muy lejos un wendigo por aquí no era aquí perdón era aquí por aquí para abajo y seguimos hacia la izquierda después no vale no vale no vale hay trampa aquí mira ahí están uff ya me acordaba tío menos mal que le tengo siempre yo ahí a la DQ siempre hostia tenemos aquí un Charlie no se ha pesado 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 el shock o bo este que le dicen siempre como los de Final Fantasy joder me voy a irse para abajo esto de mierda tío está bajando toda esa temperatura tío esto da calor no da calor eso tío energía solo energía me da la la bichina esta energía me da la gomibaya tío pensaba que me daba calor es esto lo que da calor voy a entrar en calor ¿ves? eso lo que da calor eso, eso, eso vale, vale, vale pues voy a coger más gomibaya entonces así que de camino para abajo vamos a coger lo que podamos tío no, no se ha pesado anda, no se ha pesado no, no se ha pesado anda no te quiero matar aquí tenemos compañía tenemos dos hienas es que no me apetece quiero ir para abajo y directamente allí ¿sabes? ¿dónde? vienen con dos cojones ¿sabes? cuidado que todo se nota venga va yo me he matado una es que esta era más zuza mucho tío ¡zacea que flipas! ¡vamos! ya está muerta soy pesado no me voy a desviarme del camino chavalotas no me hagáis desviarme del camino chavalas voy por aquí para abajo y tengo que tirar hacia la izquierda ¿no chavales? aquí hay pocos de cosas ¿no? vale eso me vale eso me vale mira aquí estaba aquí está el cadáver de Arturito ahí está mi Arturito muertito chavales tenemos que ir por aquí por abajo no sé que es hacia el sur sureste sureste sur o este por aquí claro no hacia abajo pero un poquitín hacia la derecha Pero no hay que ir por aquí eso es he tirado por aquí che 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 vamos para allá a ver que nos firmamos ahí eso chavales vamos allá venga Charlie interwo eso es pesaíno, anda lo bueno que estos bichos no buscan la pelea, ¿sabes? ellos se encaran, pero si tú te pidas, pasan de ti ahora si tú les das caña, pues ya si se defiende, claro que tenéis que cuidar por aquí, chavales que te voy a encontrar con huevos, ¿eh? a la izquierda, ¿sabes? vamos bien, vamos bien bueno, si hay el resto también puede ser, ¿no? pero el resto iría hacia aquí ¿no? eso es aquí arriba, ¿eh? porque yo no me acuerdo, tío si, es la playa, exactamente por aquí no sé si me he aguantado mi frío bien todavía la Charlene se puede encontrar abajo me vaya, ¿eh? Eso no puede ser, tío Esos pilagazos que pega este juego a veces, tío O sea, el puente Ese puente es este, que está aquí Este, así que vamos bien Ahora hacia la derecha Por aquí Va a haber agua, tío Para subir el físico, eso es Persistencia Venga, va, va, joder, se le da sin querer Vamos, venga, vamos, va Ojo, tiene una puta que me vaya para aquí Mira, ahí tenemos una Esto es cuatro, tío Esto va dando temperaturas, chavales Mira, ahí tenemos dos Vale Está allí, esa es la Espera un momento, tío Porque no tengo para Para el calor, tío ¿Tengo para el calor? Sí, no tengo esta, es verdad No me acordaba ya, tío Oh, que alegría Esto Lo mismo de siempre Tú no me haces falta para nada Tú donde estáis también Eso es Puta madre, no me acordaba de esa, tío Cojonudo Cuidado que había Cuando yo vine por aquí Hace tiempo ya Me hice como de capitán aquí Una pieza de maza que flipas Con un escudo de algo que te cagas Una maza de una mano Que era tremendo el cabrón Y ahí lo tenemos Ese es Ese es, chavales Y el tío pegaba, eh Cuidado, el tío pegaba, eh Que el tío no era cualquiera, eh El tío no era cualquiera Vamos a utilizar pociones Quitamos peso Por ejemplo, esta Estas dos negativos, ¿no? Te cuento que no tiene efecto de ir Claro que no tengo efecto Vale, eso me vale para después Esta, por ejemplo Indición de ira ¿Qué más tenemos aquí? Estancia elemental, no hace falta Esta es, es sigilo Es esa de adentro Vale Lo que voy a hacer también es coger una magia Esta, ¿dónde estás? Esta Vamos allá Vamos a coger algunas magias por aquí Cogemos esta Esta Bendición Esta Eso es Y tú, con esto vamos a apañar Más el arco que tenemos aquí ¿Dónde está el pavo, tío? Estaba aquí hace un momento, colega No me jodas, tío ¿Dónde está el otro? Ah, está llorado No, no sé si son bandidos, ¿eh? Eso no es el video, digo ¿Veis? Esos bandidos, tío De mierda para Mataos Son de aquí Están aquí de guardia Vale Me falta el gordo, tío Chavales Me falta el gordo No me falta el gordo No lo veo, no lo veo Vamos, coño Pensaba que era este Que estoy por ahí Esos bandidos, chavales Ese es que está ahí enfrente Este es Ese es, chavales Ese es Hostia, pega el arco, tío Pues le juro que este Tiene que estar como pane Tomar por culo Madre de una mierda, ¿sabes? Es que pego Hostia, es como vamos Como atunes, chavales Este es el escudo Y este es la maza Ahí está, la maza Ahí la tenis, ¿verdad? Miradlo Uff ¿Por qué me da con ella? Si no Vamos a hacer una cosa Como vamos Ahí, ahí dentro Tenemos que entrar La puta gamba, pesada Salgamos de aquí Vamos a dejarlo aquí A la entrada esto Y me llamaremos al IDQ Y que coja esto Pues esto sí te lo pagan bien, ¿vale? Esto sí te lo pagan muy bien Mucha gente, ¿sabes? Esto sí te lo pagan bien, ¿vale? Vale Pero estoy a tope, estoy bien En 97 kilos, tío Sí, bueno Vamos a dejar la madera entonces Exactamente No la quiero para nada 23 de esta maza Tengo 17 Esto implica 2,3 kilos de peso Bueno Vamos a hacer una cosa Lo que voy a hacer es Coger las cosas Prepararnos Y para dentro Fuerteza Vendabel Aquí está Ya me han visto La cosa cambia, ¿eh? Hostia puta ¿Cómo pega esto? Chavales ¿Cómo pega esta maza, tío? Hacedme caso, tío Hacedme caso, chavales ¿Cómo pega esta maza, tío? Mira, ya ves Para entrar a los sitios Y me ha zopado No, fíjate Ufff ¿Cómo pega esta maza, colega? Adición Desbloqueo Eso 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 tengo puesto Vale ¿Por qué no tengo yo por aquí Para hacer un arturito? Si no lo hacían Vamos por aquí, chavales Este si no recuerdo mal Yo cuando vine a hacerlo Era este Se me lo han cambiado a este ¿No lo veis? Si coges los demás Se abre las puertas del suelo Y pegas la hostia ¿Vale? Y te mandan una especie de cueva Para ir a tomar por el culo Que flipas Hostia, esta maza se vende muy bien, tío No voy a poder No voy a poder No voy a poder Imposible, tío Estoy petadísimo Venga, míralo Voy a hacer dejar esto aquí, tío A ver si así 111 No puedo, tío Voy a poner esto también yo Porque te apeso Para ir fuerte 106 Aguantaremos un poco A ver si podemos Y si pasamos esto aquí Y a ti te vas aquí Arriba Al bolsillo Como vamos 16 kilos, joder Entonces físico Te vas aquí abajo Nada Me da lo mismo Es que pese a la hija de puta 99 kilos, tío Cuando haga todo Si puedo Me va a pasar por aquí, ¿vale? Cuando haga todo Pues cojo yo Me disolvido Al cojo el eddyu Pumba Y lo cogemos, ¿vale, chavales? Vámonos Es que pesa una barbaridad, tío Vamos a recalarnos De maná Sexto Aunque la piel también pesa Por ejemplo La piel pesa un huevo Haga una de estas Que te salga más rápido Eso es Vale Sigo por aquí Mira, tenemos aquí Esto, gente Hostia de puta madre Porque aquí Con esto ¿Dónde estás? Ahí está, aquí Podemos invocar a Arturito, chavales Míralo Y la cosa cambia A ver, chavales La cosa cambia Aquí ya Hemos venido por aquí Por aquí Por allí Hemos venido Sí Vamos Vamos para abajo Venga Aquí está la mazmorra Creo Si no recuerdo mal Sí Al fondo Está la mazmorra Ahí está No hay encerrados Ni siquiera hay clavos Ahí No hace falta matarla Vale Y eso de alquimia ¿Usa la quimia? ¿Se puede usar y todo? Se puede usar y todo ¡Eso es! ¡Qué bueno, tío! Por aquí hay nada más, ¿no? Esta te ayudaba a la gente. Aquí está el cocinero, quiero recordar. Aquí. Eso es. Sí, porque necesitas hacer no sé qué, ¿no? ¿Qué era? Creo que te he perdido. Era un guiso. Un guiso de carne, yo lo vera. Sí, verás. Aquí. Aquí está. Y se lo daba a ese hombre. Toma los guisos. Y te da una barra de estas de herida. El tío es un agente, ¿vale? Vale. Mira, aquí queda el otro. Aquí. Aquí están los baúles con materiales. Aquí están nuestros materiales y nuestras cosas. Cuando nos pusieron como a placer los clavos. Son esos dos baúles. Tampoco hace falta matar ese tío. ¿Puedo entrar? Que bueno. Ahí arriba aquí no estaba la bruja. Ah, sí. Vamos a... Por aquí. Aquí hay dos tíos ahí de puerta. Ya no están. Aquí están la gente que era esclava, supuestamente. Que sean aquí sin hacer nada, tío. Y aquí... Este es el vendedor. Se puede vender cosas. Se tendió en la queda de monedas, así que poco se le puede vender. Pero bueno, me quito poniendo las cositas de aquí. Hago de peso y me quito de aquí. Mira, la carne por ejemplo. Se la puedo dar también. Y nos vamos quitando mierda de aquí, por lo menos algo, chavales. La puta es que la maza se hubiese tenido. Se la vende al pago. Aunque son... Creo que se vende por 300. Creo que por 200. Esta es una de estas y se la vende. Ahí está, chavales. Vámonos. ¿Qué de los picos que tiene ahí? Un montón de picos. Eso, lo que hicimos vender. Yo hice vender todos los picos. Vendimos todos los picos. Y conseguimos monedas, dinero. Y así pues sigo... Creo que era sobornando a los guardias. O es que no me acuerdo. Falta gente por matar, ¿eh? Había de seguir un diseño de la guerra. O no sé, tío. ¿Qué está esto? Corre antes de que se me acabe Arturito. Porque si no se me va a acabar. Este no hace falta. No me lo marca. ¿Quién eres, tío? Tío, hace nuevo. Raspa el conquistador. ¿Quién eres? ¿Y por qué te has dado a estar antes de Raspa Akiyuki? Quiero poner fin a la guerra... Ah, hostia. Bueno, ¿quién eres? ¿Y por qué osas presentarte ante Raspa Akiyuki? Quiero poner fin a la guerra de Cierzo. He venido a matarte. Tan solo he pasado por aquí. A ver. ¡Ajo! ¡Ajo! ¿Acaso te importa ese montón de chozas? Voy a que te obligue a ver cómo lo reduzco todo a cenizas. Este nanzome, ese nanzome de mi sobrino nos traicionó para irse con esos fantasmas amantes de la tierra. Mi furia no se apaciguará mientras Eto y Kuzuki y Yuki sigan con vida. Bueno, a Eto. Mi primo Eto, chavales. ¿Quieres que renuncie la destrucción de Cierzo? Pues entonces tráeme a ese nanzome a ese traidor de corazón negro entrégame la vida de Eto y yo te entregaré las vidas de los inútiles y cenicientos hábiles de esta aldeucha. Si aceptas, te dejaré irte para que te vayas a por él si no es suerte y sufrir las consecuencias. Más vale enviármelo antes de que pase un día. La vida de Eto cambió de todas las vidas de Cierzo no me parece un ¿Cómo? La vida de Eto a cambio de todas las vidas de Cierzo no me parece un maltrato. No voy a aceptarlo, tío. Un momento y tranta. Un momento porque ¿sabes cómo te llaman? Vamos a hacer una cosa. y se me va el hijoputa del este, tío. Qué cabrón. Y por asomo de tal trato. Pues entonces vas a engordar las filas de mis esclavos. Mire no va a ser así. No va a ser. Ajá. ¿Acaso crees que puedes engañar a Roscor y Yuki este vas a morir? Arqueros disparadle flechas hasta que la sangre inunde el suelo. Qué pago como dura no me aguanta, tío. Esto es bueno, ¿eh? Un recorcito dura, cabrón, ¿eh? Cuidado, cuidado Se lo he inventado, tío Recupera, 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 campeón Tú puedes, tío Tú puedes, tú puedes, tú puedes Recupera, recupera, recupera Vamos, lo tenemos, ahora sí Cuidado, eh Fuera, hijo de puta Vamos a la vida Hijo de puta, pegaba el pavo, eh Tú Hostia puta, chaval Hostia, vaya asco Tío, vale, hijo de puta Así aguantaba el cabrón Así aguantaba el hijo de puta Sí, señor Pegaba, eh Pensaba yo que aguantaría más Y no ¿Era por aquí, no? ¿O me equivoco yo? Sí Pavo pegaba, jefe, eh Menos mal que no voy a arquero, si no Si me funden, me funden Si voy a arquero, me funden, tío Eso es, vamos allá A ver Peg, vea esto, tío Escudo de color rojo como la sangre Lo usan los líderes de las tribus del norte Su color intenso hace que Que destaque De los paisajes nevados Picharraco, tío Pesa 7 kilos Esta llave de Llave pequeña Que puede abrir ciertas puertas Aquí estamos Lo dejamos aquí A ver Tenemos aquí Eso es Voy aquí Eso es Me han visto Marquero Hostia, puta Ahora se dan cuenta, ¿sabes? Que estoy aquí Menos mal Pues me lo llevaban Si no me funden Si no se encuentran Los arqueros antes Me funden, tío Vale, muerto Siguiente Vale Muerto Muerto Vamos a matar a mi pueblo, chavales ¿Estáis flipados? ¿Estáis locos o qué? Ahora todo Vamos a ver Primero ¿Qué tenemos aquí? Antes de subir Dos espadas Sobrepeso En la bolsa Dos Y tres Z109 Este escudo es brutal, tío Pesa una barbaridad, tío Ahora, tienen que dar una pasta Por él que vean Hay que no vean, eh Esto dan tres monedas de mierda Cuatro le dan por esto Que chavales de mierda Así que voy a soltar a los dos Ya ve, también la pongo aquí También la pongo aquí Bien, cogemos una resistencia Porque es la resistencia esencial Date cuenta que yo Si disparo con el puto arco Me canso Y si el tío aguanta Me falta la bruja, eh Si el tío aguanta, cuidado, eh Esto lo vamos a usar Sí, vamos a comer esto Que me quita el hambre Coge el agua Un poquito de agua Para subir la resistencia Chavales Una esta de resistencia Perdón Esta mejor Que me quita la capa La poquita de capa Que tengo ahí Capado Esto Para la presencia Que le cueste más verme Esto Este rayo Esto me va a ver bien Para la puta maga esta Esto es de ira Volvemos otra vez ahí Esto por aquí No puedo usarlo Porque no tengo otra arma Perdonadme Eso es Vamos a prepararnos bien Esto por aquí Esto por aquí Disciplina la vamos a guardar Por si acaso A ver, creo que no me han visto Me he ido corriendo con el tío Cuando le he estado dandole Entonces yo creo que Después no se han dado cuenta Se han pispado Si no entre los tres arqueros Que hay ahí Me funden, chavales Me funden Creerme que me funden ¿Esto por aquí que es, tío? Madre, ¿y esto dónde va? Esto yo lo vi cuando Cuando subimos, tío Hostia ¿Y esto, tío? Esto es nuevo ¿Esto qué es? Sombrero de De rico brillante Esto yo no lo vi No, es que no puedo entrar aquí No podemos venir aquí Pero hay que ver Que tengo aquí los pavos, ¿eh? Hostia puta, tío Aquí yo no puedo estar, tío La otra vez cuando subimos Fue un esclavo Pero has hecho un mochila, tío Son dos baúles enormes, tío De 55 a 55 cada uno El tío aguantaba bien El cabrón Hostia, es que no me cae en todo, tío Es imposible, tío Chaval, ¿y esto? Y todo lo que todo lleva para allá, tío Y tengo aquí Estoy el 104, tío Es imposible, gente Esto por aquí no se puede pasar para adelante Que flip, tío Voy para allá al barco, tío ¿Es lo suyo y el barco no? Todo es tercero y un barco, pero No me deja, tío Oye, oye, hay un barco aquí, tío Y para allá al barco, tío Bueno, pues esto ya está hecho, chavales Aquí esta zona Me falta Más Creo que me falta otra más Arco, arco de mierda Vale Me falta algo Tío, me falta la zona donde estaba la hija puta la bruja, tío Sí, me falta una zona, tío Que entramos por un... Mira, muy raro Que se entraba, tío ¿Quiere aquí a la izquierda? No sé, tío Este agua potable, de puta madre, tío Pues me va a mirar el pelo, eh Pegamos agüita Y llenamos todas las aguas Ahí está todas las... Ahí solo... Ahí estamos Es raro porque me falta ese sitio por donde ir, tío Esta es la cocina Aquí hemos matado el pavo este Y yo pegaba, eh, cuidado, eh Por aquí, por aquí Por aquí no hemos ido, ¿no? ¿Por aquí hemos bajado? ¿Por aquí hemos venido? ¿Sí? ¿Por aquí hemos venido? ¿Dónde está eso? ¿Por aquí hemos venido? ¿Para arriba? Quiero recordar que sí, no, gente Si no me equivoco yo Sí, no Este es donde hacía yo A arriba de aquí está la bruja Es un ascensor Ahí arriba está la bruja Con dos tíos que pegan Que flipas Entonces es que esto hay que hacerlo bien, eh, gente Esto hay que hacerlo bien El ascensor Así que esto hay que probarse bien, eh La putada que no tengo que ir aquí con Arturito Porque Arturito se va con gente Le va pegando Y en las mazmorras Pues no puedo coger yo Y invocar uno Si va a que me haga un esqueleto Para ahí Cuidado la mazmorra Entonces sigue recto, es fácil Por aquí te queda alguno, tío Vamos a ver Vamos a coger el lexicon Es para que hay ninguno, tío En serio No me jodas, cabrones Es para que hay un puto muerto Mira aquí Este, ostia El alma de este me vale Uy, que bien Pensaba que las recientes no valían, tío Este no me vale 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 Vamos, chavales Y tenemos aquí de nuevo Al máquina Ahí está Arturito Arturito Vámonos Para arriba Y yo que siga matando a estos Estaría todo hecho ya Yo creo, gente Vamos Arturo Bueno Antes de nada Le voy a llamar al ascensor Corre Porque si no quieres dar Arturito, tío Gira Ethereo Rayo Protección Disciplina Disciplina Que aumenta el poder de tu golpe ¿Dónde está? Alexicon Disciplina Para cogerme El poder este Contra Elementos ¿Vale? Eso es Ahí estamos Y nos vamos, chavales Bajamos Aquí está el ascensor Vámonos No te quedes abajo, cabrón No te quedes abajo, cabrón No te quedes abajo, eh Ahí está, sube conmigo Bien Y vamos a por esta gente Traje de la puta Yo no sé si está aquí todavía No? Es que la mate yo La mate yo la tía aquí Estaba aquí de pie Y con dos tíos aquí abajo Dos guerreros Y ya no está, tío Yo la mate con Lady Cube Y ya no está Curioso Claro, como esto ha cambiado La historia ha cambiado Puede que esté en otro sitio ¿Sabes a qué me refiero, no, gente? Puede que esté en otro sitio Sí, porque esto está de otra manera Esto no está así, eh Esto no va a dar subir por ahí arriba Estoy ya preparado ya A tope, tío Dando caña a tope, chavales ¿Por qué tiene aquí tanta puta palanca, tío? Pues me falta la bruja, tío, eh Si le das aquí, por ejemplo Ve, se baja Pero no entiendo, tío Habla con Burak Cierzo para conseguir una recompensa Ah, ya están matados todos Habla con Balaira de Vendabel Lidia con Rospa El señor de la guerra de Gacique Lidia con Baira Ya le han matado todos Vale, pues ya está, chavales Yo pensaba que me faltaba todavía esta Así que ya están los tres hechos Quieto, quieto, quieto Podemos a Cierzo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Estoy aquí, estoy aquí Por aquí, Charlie Por aquí, Arturito Por aquí, Arturito Por aquí, Arturito Ahí lo tenemos, tío Te mira con una mirada penetrante Vamos allá Pues entonces, chicos Joder, mira la puta de la bomba Es que la veo, flipo, tío Está hecho esto, chavales, entero Vámonos Hemos liquidado todos estos Jentuzzi Esa es la trampa de allí Y... Esto era... ¿Y esto dónde me lleva? Se ve que son esos Vámonos Esta es el principio Si está adelante, exactamente Está adelante a la derecha, fíjate Yo no lo había visto Y nos vamos ya que son esos Vamos a llevar con el burac este A ver que aliara de todo el cabrón Y... Está hecho, chavales Y ya tenemos la... La mochilita Y ahora hay que volver a... A abrazar Para que nos manden una... Una... Una de estas Una... 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 Misión Vamos... Ya estamos de afuera, gente Ya hemos hecho la misión Ahora se queda dentro Perdón Así que ya tenemos hecha Cojonudo Ya solo nos falta Ya ir después a abrazar Ahora vamos a Cierzo Para vender todo lo que tenemos por aquí Todo eso es la recompensa que nos da burac Ya sabéis que son esos Cierzo que está aquí Esto es que son esos Todo esto, ¿vale? Que me lío a veces y lo digo mal Y esto es Cierzo, ¿vale? De la capital Entonces estamos aquí abajo En Vendabel Y de aquí tenemos que ir Ahí vale Vamos a ver si tenemos por aquí Las algas o algo Tengo aquí el tonto este pesado ¿Cuál es? Son las 6.20 Se va a la noche hacerle Mira, esta, 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 esta Ya me estoy mirando, míralo Este arco es una misteriedad, chavales Fíjate el arma que tengo Con tu arma cojonuda Y la puta mierda de... De la arma esta Bueno, que es buena, tío De hielo Apenas le chupaba vida al cabrón este Al jefe este de aquí Pero al arco tío le pegaba Cada hostia ¿Qué ha pasado? Que lo ha debilitado Creo que hace este arco Te debilita Y se lo ha cargado, tío Y he podido matarlo Mira, aquí tenemos para hacer algo Para invocar a otro arma Que lo voy a hacer ahora mismo Que tenemos aquí Esto se vende genial, tío Todo esto, tío Y claro, algas no hay, por supuesto, claro ¿Algas que va a haber? ¿Qué es eso? Llega el fondo A un pájaro Podemos carácter el turito Aunque vaya petado bien despacito, ¿sabes? Como el éximo aquí Perdón Eso es, está aquí Aquí Creo que se podrá, eh Aquí sacamos el alma Que es mostrar alma Es un ojo Y esto es, ves, conjugar Hechizo que no hace nada por sí solo Pero que se puede combinar con otro hechizo Son unos cabrones, no te dicen nada Ahí tenemos los artiguitos, chavales Ahí está Ahí tenemos los artiguitos, gente Vamos allá Vamos por aquí Eso es, y de maná, de maná Venga, vamos a ir cogiendo esto De comida De comida Y de ahí Es que estoy muy apetado Venga con la ira Y va con todo El cabrón ha aguantado bien los golpes El hijo de puta, eh Yo creo que deje por aquí las cosas No estoy seguro Pero creo que fue por aquí Aquí tenemos Madera Vamos a ir Vamos a ir No vas Arturito Déjalo Déjalo Vamos Arturito Déjalo Vamos Arturito Déjalo Que pegan y chupan Y no son tontos Esto es gente de arriba Vamos Estos pegan Arturito, vamos Arturito No, no Arturito No, vámonos ¿Qué tenemos que ir por aquí? Hostia, el frío No me acordaba del frío, chavales Ya no me acordaba del frío ¿Qué me tocaba? ¿Qué me tocaba? ¿Qué me tocaba? ¿Qué me tocaba frío, tío? Pues hay una poción, tío A ver si esta me da... ¿Dónde está? Esta 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 me da daño y resistencia al hielo De hielo De hielo No contra el calor, tío No me da calor, perdón Deja el Arturito, déjalo El Arturito es que es una bestia, tío Vuelva el bicho Un momento antes de nada Por si acaso Si, porque me estoy viendo y me voy a resfriar Antes, me estoy buscando Porque te pones a mirar Y no te das cuenta ahí ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Ah, son tíos, qué asustos Tiene la roja, digo Joder, me asustado Bueno, coge temperatura, colega Eso es Vamos allá Ahí está Vale, vamos a buscar por aquí ¿Qué tenemos por aquí? Veneno Esto es contra los estados negativos Esto es contra el daño de fuego y hielo Mira, no tengo nada, tío, para la temperatura, tío Si esto protege del frío y el estado de la magia Bueno, con la energía consumida Pues mira, me da calor también Un poco Digestión Tengo que hacer algo más con mi valla de estas, eh Estas Tengo que hacer, mira, por ejemplo Tengo cuatro No se es pesaje, tío Déjame tranquilo, vale No se es pesadito, hombre Están muy cerca, eh Se está haciendo de noche Tostada, también da mucho calor, tío De puta madre Cojonudo Vale A ver, tú, ¿qué pasa? Ya... Hostia, pues ya está todavía matando al bicho este, tío Qué pasada, tío La madre de quien lo parió No Ese bicho encima corre un huevo, ¿sabes? Creo que por allí Arturito, míralo Míralo, hombre Qué tiempo le queda a este Si en primer segundo lo lleva un rato, eh Es que este programa no me va a parar El pesado del beso este tío Es que se ha ido Ahí está, súper bien Sí Qué... ¿Va qué va? Hola, pesadilla, ¿no va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde vas? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Ndónde va? Arturito, ven aquí Aquí, mátalo. Pero es muy guay aquí, eh. Ya está, ya está, ya está. Ya relájate, ya. Vámonos. Venga, vámonos. Ya está, relájate tío. Si te vas a morir ya en breve. Tú vas a ir ya en breve. Relájate, relaja. Vámonos, venga. Vámonos. La pena todavía es para no encender la luz, como ilumina esto tío, chavales tío, como ilumina esto Ya por la chiquitito a la derecha, si exactamente, para ahí y para allá Si, aquí puedo tener todo tonto Este arco tremendo tío Este arco es una bestida chavales, creedme, hacedme caso que es una pasada Tengo peso de peso en la mochila Un machete también, eso voy a hacer yo hierro No, Arturito, ya no está aquí, ya no está, ya no está, ya no está, ya se ha murió No, era por ahí, por aquí para arriba, eso es, por aquí para arriba Me parece que debería con esto tío Voy a coger la cabeza, si, la cabeza de esto, a mi suerte la otra Y tengo más peso, pero vamos bien, vamos más rápido chavales Así que venga, vamos A ver que me da el buraj este Esperemos que me dé un buen Porque si no ya se fue el arco, me hubiese matado eh El pago eh, no lo he chupado apenas vidas eh A ver Esto aquí, joder tío Joder, me decimos un carche más grande tío Porque me encantaría colega Tiene 30 momentos, es que he hecho pella ahí esta gente tío Con 30 de flechas tío Un poquito más allí ¿Me gusta el patio no? Ah, son llenas, vale No me apetece tío Esto es lo tuyo Para esto que no me vea Tenemos que ir por ahí, tenemos que ir al suroeste Bueno, al noroeste perdón Por allá, eso es, vamos allá ¿Cómo eliminar esto tío? No he pasado de lámpara Tío, estoy orientado tío Vamos a ver agua Para el físico, donde está el agua? Aquí está, tengo cuatro tío Acá la voy antes de una Eso es Ahí estaba la cueva del intachable creo, ¿no? No sé la de la cueva para entrar ahí En el En el volcán para conseguir la magia Está bajando toda la temperatura Está bajando toda la temperatura Chavales Voy a entrar un poquito hasta que baje más Un poquito más Que estoy Estoy en Menos 10 grados Es que espérate que frio hace chavales Menos 10 grados ya Bueno chavales, ya sabéis Suscribiros gente Dan a like Hacemos la risa Que estamos aquí de puta madre con este juego Que es una maravilla Aparte de PES y los demás Que ya sabéis que juego Echamos unos ratos ahí De haber divertido Suscribiros, da like Cuando salga el DLC Lo subiré también Porque este juego merece la pena Y hay más aventuras Abrazar nos falta Aparte de ver Abrazar entera Y aparte seguro Que el Que me manden allí En abrazar Seguro que me mandan otra vez por aquí Otra vez a ver Otra vez también al pantano Porque hay enemigos en todos sitios Entonces Y como soy un mercenario Pues veremos a ver que me dicen Lo raro es que estando ahí Me dejen entrar en Eh Voy a tirar por aquí Se ha trocho Me dejen entrar en En mi casa Es rarísimo Aquí A ver en el momento Como estamos de temperatura Aquí estamos Estamos en menos 25 Ya Ostia Una tostada No me llaman eh No ya está Esta tostada da muuucho calorcito Está muy bien B-10 Ya va Ya ha subido a temperatura Eh chavales Eso y ahora No está No he hecho llame a la emelada Pensaba que he hecho llame a la emelada Fíjate por donde Pues no Fíjate Pensaba que si eh Es curioso Está bien Bueno Pero no tenemos menos frío No Cortamos en menos 10 Eso y mientras nos tenemos en menos 10 Está bien No nos vayamos más Entramos corriendo a A Cierzo La putada es que por aquí Como soy yo Cogería yo más joven vallas de estas Por abajo digo Y por aquí arriba Pues no llegaría antes Pero Hostia puta Suelta Suelta eso Eso es Pfff He fallado Cuidado tú No me deis Eso es Aguanta, 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 aguanta un poquito Dale Eso es Golpe Me da mucho polvo Y ya está Se acabó No me lo esperaba yo eh De golpe Bomba Cabrón Es bandido de mierda Tienes tres monedas Marcos de mierda vistoso Esto y esto Sobre peso la bolsa Lo sé Lo sé Lo sé Vamos a poner todo para acá Pues vamos a vender todo Así que Algo de vida Por ejemplo Esto da algo de vida ¿Dónde está? Esta barra está Da un pelín de vida Restará un poco de salud máxima Bueno, la máxima, perdón Pensaba que con el tiempo da la vida No, no Entonces no Bueno, pues nada No hace falta Estamos, gente Menos diez seguimos Vamos a tomar otro Por si acaso Ahí está A ver Que nos da Esta techa Da Recuperación de energía Más uno Defensa del frío aumentado 15% ¿Ves? Tengo que ir por allí Por allí Por allí Por allí chavales Por allí 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 Por aquí Me estoy armado Tío Porque no me fui un pelo de la gente Tío Y es muy pesado Tío El juego No quiere bajar la guardia Por aquí Ahí está Ahí está El faro Ahí está mi casita Chavales Es brutal Tío Brutalísimo Por aquí Voy a cojar de golpe Porque cojas de golpe Te mata Chupo en vida Esperate un momentito Eh Eh Macarena Eh Macarena Eso es Tengo aquí para coger vida Que no me da cuenta yo Me refiero de por ejemplo Una casa La voy gastando también Por ejemplo Esto de aquí Una vasita de estas Tengo también ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? El guiso El guiso Ostia Son tantas cosas No veo el guiso Se lo di a yo algo Vale Se lo di a Bea Joder Tío Pues no tengo guiso Se lo haré a ella entonces Un poquito de pan Otra venda De estas Venga Un poco de esto Vámonos Vamos Vamos a coger todas Que podamos de Como el umbral de la lámpara Fijaros chavales Sin el umbral eh Y mirad como el umbral Vamos a ver cuanto le queda De vida a la lámpara Porque yo se que esto consume Uff Solo va por 475 de 500 Y encima consume muy poco tío Uff Bárbaro tío Bárbaro Muy buenos chavales Muy buena gente Muy buena Ah, está bien eh La pelea ahí en Vendabel Vamos a ver que nos da de recompensa Por esto Vamos a ver si por aquí más Aquí tenemos Gomiballas de estas Si Cangorujo Ahí está Gomiballas Con 4 hacemos mermelada Que la mermelada da calorcito Y si tenemos pan Pues hacemos la La tosta de mermelada Que da un poquito más Creo que hay otra no? Perdón No Pensaba que sí Vámonos Seguimos Por allí Por allí Si Vamos Sobrepeso totalmente Sangre aquí Que se ha liado aquí chavales Que se ha liado aquí tío No hay nadie por aquí No puede ser Porque les he matado yo Así que Vengo por aquí Por si tengo que coger alguna ¿Ves? Esto he buscado yo ¿Ves? Ya me he resfriado Una enfermedad Una enfermedad resfriado ¿Ves? ¿Qué te he dicho? Si estoy de acuerdo Si estoy de acuerdo Estoy ahora mismo ya de esto tío La temperatura tío Me jodas hombre Joder Joder colega Que pesadilla tío De verdad Me coge calor tío Si me lo quitaré Porque si no A ver si mientras buscamos Si tengo algo más por ahí Vale La puta nieve De mierda colega Es una pesadilla tío Ven aquí Antes de que sea peor esto Me pongo aquí en el crucer No me gusta la ampelo Pero bueno Ven Ahí está Eso es Cogemos temperatura Contra el resfriado Que había por aquí Contra el resfriado Esto es Temperaturas frías ¿Ves? Contra el calor Temperaturas frías Me he tomado este Que tengo dos No me acuerdo de él tío Defensa del clima Estoy sin normal Y se acabó el problema tío Digo Contra el resfriado ¿Qué te digo? Contra el resfriado Mmm Estados negativos Temperaturas frías Y eso Infecciones El frío Y el terramaje Energía Esto es el rebaje de silicio Prebaje que aumenta temporalmente Lo que hace el sigilo Y hace que los enemigos Sean menos Conscientes de tu presencia Contra el daño frío Y hielo Tu temperatura Tu temperatura Con problema de vuelta La normalidad Vale No se le da cuenta El resfriado Se ha visto ya Entiendo Esto no es Esto no es Esto es segundo ataque Carne salada Que sepudre Inventamente Prestar energía con el tiempo Contra una enfermedad El pan El pan no tiene nada Esta es El potaje de malabo Placa Eso es Exactamente Eso es Vámonos Voy a gastarse a eso Así que vámonos Este parte que tenemos aquí Ven para acá No hay nada Para venderlo chavales Venderlo Porque el hierro Tengo un cerdo de puto De hierro En tres flechas Proba así que No me jodas Otro puto pollo Esto es pesado Toma el por culo Pesasón De verdad Vamos Corre Aquí ya no habrá Ya lo has cogido antes Ves Ya está vacía Que huele puta En la derecha Tampoco estará Corre Se la gaza Ha pegado Se tiró Bueno gente Estamos en Kershon Eso chavales Esto es Kershon Perdón Esa es la ciudad Eso es el país En Cierzo Vamos a ver qué nos da Curco este A ver qué nos da de Buenas Mar我們 Vivir 也是 Lo Es Lo Lo Ve Soy Shim Flども Us Tön El 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 ¡Gracias! No quiero ni pensar en lo que hubiese pasado si nos atacasen. Te doy las gracias en nombre de todo Cierzo. ¿Qué me ha dado, tío? Poción, poción, poción. Toma, creo que puedo confiarle la llave de Cierzo. ¡Ostras! Te puedo confiarte la llave de Cierzo. Te abrirá todas las puertas de la ciudad, incluso de la cámara de la... ...Chamberana en el Ayuntamiento. Necesito algo. Eres un fenómeno, tío. Sí, señor. A ver, a ver, aquí ya había sido, que ya había quedado. Esta es. Ya ves de la ciudad de Cierzo. Interesante, chavales. Sí, señor. Veremos qué hay ahí pronto, así que... Bueno, ahora mismo vamos a verlo aquí por allí. A ver, esto, esto, esto. 270 por el escudo este. Seguro que este escudo lo vendrá por 600. Creo yo, ¿eh? Efecto, el hacha 1000. El hacha que me había comprado a mí por... ¿cuánto era? 500, me parece así, o 600, ¿no? No, 300, ¿no? Esto, esto, esto. Sí, está por esto. 15 por este sombrero de mierda. Vale. Sigamos bajando. Tenemos de agua ya... Fuera esa, vale. Así que lo quitamos. Vamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto, vale. Los pinchacos son 15 de cada uno. Mira, ahí tenemos... Pivoja, chavales. Y la vida me ha dado tres, tengo tres de estas. Fíjate, 18 cada una, vale, eh. Ahí estamos. Estoy en 103 kilos. F de 700, 600, vale. En esto, en... En abrazar son más caras, eh. Lo vimos antes, eh. Lo que voy a hacer es soltar cosas. Por ejemplo, voy a darle pociones. Porque tengo aquí ya bastantes pociones. Vale, el pico nos quedamos. Vale, vale, vale. Esto será la pared IQ, esto no lo vendemos. Eso es, tenemos 11, 7 de este... Uno tenemos, perdón. Vale. Tenemos 7 de estos, es comida. Que te voy a vender 2. Eso es, eso que tenemos siempre. Vale, chavales. Ahí estamos. Vamos, ahí tienes oro. Espera, espera, para que veáis. Mirad. 20, me voy a comprar por 6, eh. 16, 200, me voy a comprar por... 900 y me voy a comprar a mí por 275, eh. Fua. 20, 1000. Fíjate. Me voy a comprar a mí por 15, así o no. Sí, 15, así o no. 50 lo vende. Que a ver yo... Esto. Tengo 6, tengo 4. Pues sabéis que no nos roban con esto, chavales. Y ahí estamos. Fijaros bien, eh. 1800 tengo aquí. Bueno, 1800... Vamos, 2000 tengo aquí. Más lo que tiene esta. 3000 tenemos otra vez. Hemos recuperado la pasta bien recuperada. Bien, ya no tenemos peso en la bolsa. Aquí ya no hace frío ni nada. Sí, te puedo constipar, pero... Vale, he hecho un vistazo aquí. Vale, vamos genial, chavales. Vamos muy bien, chavales. Gente, vamos de puta madre. Vale, aquí no hay que me interese para vender. Tenemos que convocar a la IDCube. Para que la IDCube vendamos lo que tenemos aquí. Aquí también tenemos tela, eh. También tenemos estrellita, gente. Vamos a ver aquí la cámara de la alcaldesa, tío. Esa está en Ver. Se fue a Ver, que es la que los haberden. Ahí es donde quiera ya que yo me meta, ¿vale? Quiero estar también resfriado. Qué pesa, tío, esto, tío. De verdad, eh, tío. Estoy a estaros de resfriado. Tiene aquí un plato de estos, es verdad. Hola. Genial. Tu resfriado empieza a remitir. Ahí está. Tu resfriado empieza a remitir. Qué pesa, tío. Qué hombre. Vamos ya. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué ha pasado? Está bien, ¿no? Vale. Mira, esto. 60 vale, ¿no? Vale. Lo voy a vender, verás. 60 también. 75. 75. Pues verás el precio. Tiene 4, tío. Yo tengo 3, yo ahí. Voy a vender aquí, por lo menos. Voy a vender 2. Porque aquí está, sirve. Va a hacer más. Esta es la de que alivia calor y las temperaturas. Esta me tengo que daría otra, mami. 8 de vida. Fiat de 376. Tiene el pago 16k de dinero. Hijo puta. El pago está forrado. Está montado en el pago. Puto plata. En vez del dólar estaba montado en la plata. Vale. Tenemos carnes. Tenemos esto. Mira, tenemos zopas de temperatura. No me acordaba ya de eso. 29 de esto. Aquí quiero tantas de esto, tío. Se las puedo hacer con el champiñón. Pues esto tenemos de peso, tío. Tengo tantas cosas, tío. Ya. Vendas tienen hecho. Vale. Por ejemplo, a ver. Este. Lo podemos vender, chavales. Zafiro pequeño. Creo que no me hace falta, ¿no? Me falta valer al rubí mediano. Que era para lo que hicimos. Acordaros de... Este ya lo tenemos aquí, si no. Este es el zafiro pequeño. Me faltaría esmeralda grande. Vale. Esto se los podemos vender también. Y se los vamos a guardar. Los huevos también a tomar por culo. Vamos a tenerlos ahí. Uy, con la cara vamos a dejarla por su vaso. 450 de monedas, chavales. Cuidado, eh. Tenemos 6, que son 600. No tiene oro ninguno. No puede ser, tío. Se me tiene oro. Tenemos aquí. Seiscientas. Mil doscientas. Más los tengo yo, chavales. Tres mil y pico. Ahí, chavales. Tres mil y pico. Vamos a ver. Ahora el dinero no es un problema ya, chavales. Ya con todo lo que vendemos. Al momento. A ver si tiene oro, tío. Creo que sí, no. Tres mil y pico. Para por lo menos quitar. Pfff. Todo. Son 600. Son 600, tío. No me jodas, hombre. Te voy a comprar dos de estas, eh. Además de bañar el dinero en el arma. Cuerpo, cuerpo. Te das equipada, tío. Es una pasada, tío. Es una pasada. Voy a comprar las dos, tío. Se me viene muy bien como esté por ahí. Me la pongo, tío. Y me flipan. Hola. ¿Es algo que necesitas? Se ven y ven. Esto la gente no cierra nunca. Hay que dar una más. Bueno, pues nada. A ver si andaremos. No pasa que tengo mucho dinero aquí, tío. Ah, bueno, 192 valios. No pasa nada, está bien. ¿Cuánto está de peso? En 53 de puta madre. Tienes pez con las cosas para coger. Vamos a tope. ¿Dónde estoy yo? Estoy aquí. Con la super mochila acá. A ver. ¿Qué tengo aquí yo? Si tengo que darte algo de ti aquí. Por ejemplo. Si mirarás. Esta llave. No. Pero por ejemplo. Esto. Si. Esto también. 15 horas quedo yo. Las llaves, por ejemplo. No. Estas las guardaré. Allí en el baúl de arriba. Aquí va. ¿Qué más? Algo más. Yo. Ya está. ¿Cómo estoy de peso? Estoy 1,28. Eso vale. Esto me tengo flechas para un regimiento. Eso es verdad. Esto voy a hacerle. Voy a darle flechas a ella. Son. Que son. Un kilo y medio de una. Cada pack de estos. 24. Eso. Cuando quiera más. O algo más. La convoco y fuera. Sabes. Tengo tres. Tres. Estas. Con que yo. Me quede. Dos. Exactamente. Con que quede dos. Me vale. Siete de estas. Eso fue por lo del. Por lo del fuego. Vale. Cinco de estas de Eterio. La resistencia tiene daño. Que tampoco hace falta. Ahora tanto. Esto. Con tres. Esto sí. Esto se usa mucho. Son 90 kilos. Por lo menos. Que más. Tengo por aquí para darle. Vendas. Tengo 16. Así que esto. Esto. Pesa poco. Pesa un kilo y medio. Pero las vendas. Pesa por ejemplo. 300. 200. Vale.